Ella no es la misma niña de ayer, la que miraba correr y seguía emocionado. Ya no es la misma niña, ahora se me vuelve mujer. Se te nota el amor por todas partes, es una bendición o un desastre. Y no sabes qué hacer, por lo que hay en tu piel es tan frustrante el no saber cómo ayudarte. Dios nos hizo un regalo cuando naciste, he reído tus risas y berrinches. Pero en esta ocasión tengo una confusión, mi corazón no sé si alegre o está triste. Mi niña ya se me enamoró, no sé ni cuándo creció, para mí solo es mi niña. Mi niña ya se me enamoró, pongo su suerte ante Dios, porque el amor es de suerte. Mi niña ya se me enamoró, es natural, qué sé yo, pero igual no aguanto celos. Dios nos hizo un regalo cuando naciste, he reído tus risas y berrinches. Mi niña ya se me enamoró, no sé ni cuándo creció, para mí solo es mi niña. Mi niña ya se me enamoró, pongo su suerte ante Dios, porque el amor es de suerte. Mi niña ya se me enamoró, es natural, qué sé yo, pero igual no aguanto los celos.